nuestra compañera Carla Tencio hasta San Juan de Lurigancho, porque allí se habría encontrado el cuerpo del policía Darwin Condori. Carla, cuéntanos por favor. Paola, ¿qué tal? Nos encontramos en San Juan de Lurigancho, en efecto, en la clínica San Juan Bautista. Aquí ha llegado personal de la de PIN32 de San Juan de Lurigancho. Están iniciándose aquí diligencias debido justamente al hallazgo ya del cuerpo de quien fue el policía Darwin Marx Condori. Justamente aquí está el coronel Obando, que nos mencionan que podría dar justamente algunas declaraciones respecto a este hallazgo que ha sido realizado en la calle, en la cuadra 17 de la calle Las Perlas, en un hostal, la Policía Nacional había iniciado distintos operativos en esta zona de San Juan de Lurigancho, 21 operativos, había ingresado 21 hostales, y finalmente, aparentemente, siguiendo el rastro de GPS de la geolocalización del equipo celular de este sujeto, finalmente, aparentemente, se sintió cercado y finalmente se quita la vida. Vamos a intentar que el coronel, por favor, nos brinde más detalles. Gracias, coronel, muchas gracias por la deferencia, por conversar con nosotros, personal del Grupo Grepo, justamente, es quien ha iniciado esta diligencia. Sí, gracias. Para solamente informar, está la investigación de desarrollo ya por la división especializada. Nosotros tuvimos información de que esta persona que está comprometida en un delito grave, habría estado hospedado en esta jurisdicción de San Juan de Lurigancho, y, bueno, lo hemos ubicado y lo hemos trasladado hasta clínica, y, bueno, tenemos información que ha llegado cada vez. Correcto, coronel, tenemos entendido, ustedes recibieron información de que había una usada con características similares, ¿no?, justamente en este hostal del distrito. Sí, dentro del desarrollo que realiza la Policía Nacional del Perú, Grepo, en esta jurisdicción de San Juan de Lurigancho, obtenemos diversa información que nos permite rastrear a delincuentes, requisitoriados, y hacer algunas investigaciones y trabajo de inteligencia, así es que tomamos esta información, pero, lamentablemente, ya la persona había tomado una decisión, y, bueno, igual, le dimos la atención debida y ha llegado esta clínica a unas cuadras del lugar donde me hemos ubicado, y ya las investigaciones van a ser realizadas por la unidad que está a cargo del caso del homicidio. Pues se ha trasladado, entonces, lo más rápido posible, entendemos, a esta clínica, y aquí se ha confirmado, digamos, su deceso. Sí, independientemente de las investigaciones que puedan estar en contra de una persona, la Policía Nacional del Perú tiene sus protocolos, y en ese sentido hemos cumplido con trasladarlo a esta clínica, que es la más cercana, solamente a unas cuadras, y ya se certificó su deceso. ¿A qué hora se habría dado ese día, ya se disculpe? Hace media hora aproximadamente. Bueno, hemos escuchado un poco lo que nos ha mencionado del Coronel Obando, del Grupo Greco, eso ha sido en un hostal, más o menos en la calle Las Perlas, tenemos entendido justamente, y la Policía Nacional le había desplegado desde el día de ayer distintas intervenciones en hostales de la zona, donde la geolocalización de su equipo celular los había llevado, también se habían dado operativos en el interior del país, justamente este hombre, había nacido en Huancavelica, donde también se estaban llevando operativos en paralelo, una búsqueda bastante exhaustiva para dar con su paradero, y finalmente, como mencionaba el Coronel Obando, que había tomado él una decisión de quitarse la vida, quizá haberse acercado justamente por los operativos que venían intensificándose, lo han podido hallar, hace media hora ha sido trasladado aquí, y sabemos que están llegando también peritos del área de criminalística, hay un refuerzo policial por personal de la Comisaría del Agua, Bairona, también justamente, que se encuentra ya aquí en exteriores con distintos patrulleros, refuerzo también de personal del Grupo Greco, justamente que hace un trabajo muy especializado, personal de élite, que ha estado realizando las diligencias para poder hallar a este sujeto que estaba siendo buscado y que contra él corrian dos investigaciones, justamente lo ocurrido con este desmembramiento de esta joven muy lamentable, que ha conmocionado a todo el país, y también esta acusación de tres jovencitas justamente, y que es muy irregular esa situación, también presentada con efectivos de la Comisaría de Santa Luzmila, justamente una serie de situaciones irregulares que desde el Ministerio del Interior se ha venido condenando en las últimas horas y que ha llevado intervenciones, no solo en dicha sede policial, sino también en la Comisaría de Santa Anita, donde también en los últimos minutos se ha dado un comunicado respecto a las diligencias que se han llevado en dicha comisaría. Así es, Carla. Entonces, a las 12 y 42 podemos ya confirmar el deceso o la muerte, el fallecimiento del policía acusado de asesinar a esta joven Sheila Condor, estamos hablando del suboficial Darwin Condori Antezana, quien estaba con paradero desconocido y que, según lo que ha dicho la policía, a través de la geolocalización de su teléfono han podido rastrear su ubicación. Este policía habría estado en un hospedaje, como están viendo ahí, muy cerca a esa clínica a donde posteriormente fue llevado, cuando ya la policía ingresa a la habitación donde estaba Darwin Condori, pues ya lo habrían encontrado sin vida. habría tomado la decisión de suicidarse, de quitarse la vida, pero el proceso que ha tenido que seguir la policía es llevarlo inmediatamente a esa clínica en donde se encuentra nuestra compañera Carla Atencio, en donde solo han podido certificar su muerte. Carla, vamos a regresar contigo en breve. Queremos la opinión de la doctora, a cargo, por cierto, a cargo también de la defensa ilegal de la familia de Sheila Condor. Ahora que ya, Laura, podemos confirmar la muerte también del policía Darwin Condori Antezana. Sí, vamos a conversar con la doctora que también viene recibiendo la información. Doctora, se ha confirmado, ya que sería este policía que hasta el momento había estado, no ha habido, ha sido encontrado, ha estado hospedado en un hotel de San Juan de Lurigancho, tomó la decisión de quitarse la vida y fue derivado a una clínica, sin embargo, ya se ha confirmado su deceso. Bueno, esta situación nos llena de bastante impotencia, sobre todo, indignación, en virtud de que como defensa de la víctima, de la familia de la víctima, evidencia esto una clara crisis en el sistema o en la salud mental. Estamos totalmente indignados por esta decisión. Claro, y la noticia también, me imagino que ustedes van a hablar ya con la familia, con los padres, porque esta no es una justicia para nada, para la familia. La defensa, como estamos escuchando, también se encuentra con la impotencia que conlleva este caso, muy cruel, la muerte de Sheila. Hemos visto cómo ha sido encontrado, al menos nosotros que hemos tenido acceso a la imagen del cuerpo de esta jovencita de 26 años, que finalmente esté cobarde, porque lo voy a llamar así Darwin Condori, el policía que estaba desaparecido y que ya fue encontrado, tomó esta decisión de quitarse la vida. También estamos indignados, sin impotencia. La voy a mostrar yo, porque al igual que la defensa, para nada esto es justicia, Paola. Claro que no, no es justicia, ¿no? Finalmente la familia estaba solicitando que este sujeto vaya a prisión y que pague por lo que hizo. No solo estamos hablando del asesinato y el descuartizamiento de esta joven, un crimen atroz que nos ha conmocionado a todos, sino de que ya tenía además antecedentes. Tenía otra investigación abierta por violación en manada a otras jóvenes. Sin embargo, ¿qué pasó con el sistema de justicia? ¿Qué pasó en ese caso? Este hombre continuó laborando dentro de la institución. ¿Qué pasó también con la propia institución ahí en la policía? ¿Dónde está el trabajo del control disciplinario dentro de la policía? Estos sujetos deberían ser pasados a retiro inmediatamente y que deban cumplir con el proceso penal por los delitos que han cometido. Este sujeto decidió ir por la vía, digamos, más rápida. No ha querido enfrentar a la justicia y decidió quitarse la vida. Quitarse la vida ya porque se veía cercado también en parte, como decía nuestra compañera Carla Atencio, por la policía. Carla, vamos a regresar contigo. Vemos bastante movimiento de los policías ahí en los exteriores de esa clínica. Nos contabas que hace media hora se halló el cuerpo de Darwin Condori. Justamente, sí, compañeras. Lo que hemos podido conocer es que, en efecto, estos primeros hallazgos fueron cerca de las once y media de la mañana. Justamente hubo una primera información o trascendido de que había en el interior de este hostal, ubicado en la calle Las Perlas, muy cerca a este punto, como bien mencionaba el coronel Ovando del grupo Greco, una persona que había ingresado, una persona que tenía características físicas muy similares a las del sujeto que en vida fue Darwin Max Condori Antezana, de 25 años. Fue por esa razón que la policía llega a este punto, justamente como parte de esas diligencias que, sin descanso, sabemos, se han realizado desde el día de ayer. Teníamos entendido, habían ingresado ya a 21 hostales en el distrito de San Juan del Gancho, buscando y guiándose por la geolocalización del teléfono, de los teléfonos, en realidad, de este sujeto. Ya tenían algunos indicios. Sabemos también por un trascendido de que este hombre no tenía mucho acceso ya, debido al seguimiento que se estaba haciendo, a poder, digamos, tener efectivo para poder hacer muchos pagos. Ya se había avanzado de alguna manera a través de la Dirección de Investigación Criminal de poder hacer seguimientos, cuentas bancarias. Es por ello que estaba ya teniendo más cuidado en las últimas horas con los teléfonos. Sin embargo, había un cuadrante, de alguna forma, que ya ellos tenían cercado, ubicado en San Juan del Urigancho. Aparentemente, es en ese cuadrante mismo, ya seguramente con las horas nos podrá corroborar la Policía Nacional, que se ubica este hostal, justamente, este hostal en la calle Las Perlas, en la cuadra 17, donde llega este hombre y avisada a la Policía Nacional por las características físicas que habrían correspondido que en una de las habitaciones del piso 3 se acercan, justamente, y bueno, ya la encuentran, habiendo tomado esta decisión. Revisan, intentan darle los primeros auxilios, como siempre, porque es parte del protocolo, justamente, ¿no? Correcto. Tenemos aquí el parte, además, del grupo greco de San Juan del Urigancho, Carla, que dice lo siguiente, ¿no? A horas 11 y 30, aproximadamente, personal de la PNP se constituyó al Hotel Las Perlas, ubicado en la calle Las Perlas, número 1755 San Juan del Urigancho, habitación 303. Al tener información que una persona con características similares a la persona de Darwin Condori, antesana de 25 años, investigado por homicidio calificado, se encontraría hospedado en dicho recinto. Al ingresar a la habitación, se le halló suspendido con una correa en el rack de una TV, por lo que personal de la policía, de forma inmediata, procedió a brindarle los primeros auxilios, conduciéndolo a la clínica San Juan Bautista, ubicada en la cuadra 1764, próceres de la Independencia San Juan del Urigancho, donde certificaron que llegó cadáver. Carla, contigo. Correcto, esa es la información, aunque, sin embargo, como bien mencionaba también la abogada, justamente, bueno, hay muchos vacíos, por supuesto, todavía en esta investigación, que deben resolverse, por supuesto, porque se sabe, hay dos personas que ingresaron a este inmueble, a este condominio, y que habrían o quizá podrían haber ayudado a este efectivo policial que lamentablemente no supo llevar en alto en nombre de una institución que debe, por supuesto, velar por la ciudadanía, y se debe investigar, hay un hecho objetivo, que son las cámaras de seguridad, con las que se puede corroborar los rostros, quiénes habrían sido estas personas, si lo ayudaron o no. Hay muchos vacíos aún, por supuesto, que deben ser investigados. Más allá del hecho de que él haya tomado la decisión de quitarse la vida, por supuesto, existirían esas personas que deben ser identificadas. Aún hay mucho trabajo que hacer, por supuesto, no con el hecho que ha tomado la decisión tomada por esta persona, se ha acabado la investigación de este caso. Aún hay bastantes diligencias por seguir, y bueno, aquí ha ingresado hace instantes nada más, la fiscal, con una camioneta del Ministerio Público, ha ingresado a esta clínica, como le repetimos, aparentemente ya habría llegado sin signos de vida, pero es parte, por supuesto, de la diligencia que se certifique, digamos, el estado de esta persona. Además, para que se proceda al levantamiento del cuerpo. En el momento del hallazgo también tenía, por supuesto, aparentemente, en el momento del hallazgo también tenía alguno de sus elementos de sus prendas policiales, ¿no? Eso es lo que es una información que también es un trascendido, ¿no? Ya la policía, sabemos que en ese momento el Ministro del Interior se encuentra en una comisión en el Congreso de la República, quizá en los próximos minutos también sepamos un poco de lo que es el pronunciamiento por parte de la institución policial y del Ministro Juan José Santibáñez, que en las últimas horas, en el programa 20-24, también señaló que se iba a continuar haciendo todas las sanciones correspondientes con las que tendría que ver también una posible omisión de funciones o encubrimiento por parte de efectivos de la Comisaría de Santa Luz Mila y la Comisaría de Santa Anita también, que no recibieron a tiempo la denuncia de desaparición de Sheila Mayumi por parte de la tía y la madre de esta joven. Y además añadió que no iban a tener ningún tipo de miramiento contra aquellos que resulten responsables por no haber aceptado la denuncia en su momento de la familia de Sheila Condor, que fueron a denunciar su desaparición. Incluso hasta con pruebas en mano tuvieron que pedir por favor que tomen en cuenta la denuncia, que escuchen lo que la mamá estaba diciendo, que vean las imágenes de las cámaras de seguridad donde se veía a Sheila caminando por este pasillo hacia el departamento del policía Darwin Condori, quien ha sido hallado muerto en un hotel. Claro, tenemos entendido además que no se ha podido aún recuperar la totalidad de las horas de, digamos, previsionar la totalidad de las horas del condominio, desde el día miércoles hasta el día del hallazgo, el día sábado. Es decir, todavía no se ha podido ver si es que ingresaron otras personas al departamento. Más allá de estas dos personas que inicialmente los rumens, los inquilinos han mencionado. Es decir, aún hay vacíos que sin duda las pruebas objetivas, como puede ser una cámara de seguridad sobre la que puede no haber una duda, son imágenes. Ya no es un dicho o un no dicho de las personas. Ya son imágenes como horas exactas con las que se puede llegar a corroborar si es que se ingresó algún elemento importante o no para poder ayudar de alguna manera y ser cómplice, configurar una complicidad en este caso. Y según tenemos entendido, esta es información de último minuto, en el hostal justamente donde se registra este hombre Darwin Max Condori, antesana, él habría utilizado otro DNI, es decir, que habría utilizado otra identidad para poder hacer el registro al momento de estar, digamos. Y eso te iba a preguntar también. Bien, ¿cómo es que logra hospedarse en este lugar? Bueno, ahora ya has respondido la duda, entonces él habría presentado un DNI falso, pero al verle características similares, ¿no?, a los de la persona que estamos viendo en imágenes, pues dieron aviso a las autoridades. Entiendo que fue así. Sí, justamente nos menciona justamente nuestra compañera Luceli, que está en ese punto, nos envía esa información y nos confirma, ¿no?, que él había utilizado un DNI falso, es decir, identidad de otra persona, y además la municipalidad de San Juan de Lorigancho había hecho en horas de la mañana también un operativo en dicha zona, clausurando también ciertos hospedajes de ese punto circundante. Es decir, de alguna manera, la policía también en su trabajo de las últimas horas buscando a ese sujeto a través, como les mencionábamos, de la geolocalización del equipo celular, que él ya habría desconectado, pero ya muy tarde, ya había dado indicios de la zona donde se encontraba y ya no podía acceder a sus cuentas bancarias porque utilizarlas era delatar en efecto una fuerte zona donde se encontraba, era dar una especie de ubicación. Entonces, ya se encontraba acorralado sin posibilidad de acceder a mayor efectivo para poder desplazarse. A pesar de ello, se estaba realizando diligencias también en la zona de Huancabelica, de donde es originada su familia, y finalmente toma esa decisión. Y en el hostal, igual, aún así, a pesar del hecho de haber utilizado otra identidad, dudan, aparentemente, por los rasgos físicos de esa persona y que en las últimas horas todos los medios periodísticos han hecho eco de esa noticia con el fin de, por supuesto, tratar de ubicarlo, mostrar su rostro, es tratar de visibilizarlo para que algún ciudadano lo reconoce, pueda también, por supuesto, dar parte de la información posible para él. Y como nos comentabas, la policía previamente ya lo había estado buscando hasta en 21 hostales de la zona, hasta que finalmente ya dieron con su paradero, pero ya lo encontraron muerto. Bueno, nos decía la abogada, o nos decías tú, creo, Carla, que, claro, con el fallecimiento, con el deceso ya de este policía, la investigación va a quedar en cero. ¿Qué va a pasar ahora con la familia que estaba exigiendo justicia por la muerte de Sheila Condor? Vamos inmediatamente con...